Bueno, ya tenemos cascos, guantecitos, sillón de silicona que no se ve como ir a esto muy bien, no se ve como ir a esto, me sigue dolando un poco el culo, y voy a coger un camino hoy que empieza la ruta en el mismo sitio, pero que voy a ver si se puede continuar de algún modo. Bueno, no, voy a subir para lo que está, bueno, no, para el mismo, he tenido problemas con el sonido de, de la vibración, de la cámara, entonces, no me diga, y es que no sé, no sé si, si se ha roto algún conector del micro, de la batería, o algo así de la cámara, los baches, porque el otro día sonaba muchísimo, no es normal que sonase tanto. Entonces, todavía no lo sé, pero cuando empiece a bajar esta cuesta, he vuelto a hacer un tercer soporte, ahora al contrario, llevo la mochila con las herramientas, la cámara, la bomba de la bici, y todo, lo demás, el sillón, el sillón, el sillón este parece que va bien, icia, mejor que la cámara, pero el sillón, el sillón, el sillón, el sillón, el sillón, la menino, el sillón, el sillón, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No se le puede poner ningún difusor de esos del sonido, porque el micro es la cámara. No se le puede poner ningún difusor. Acabo de comer unos raviolis de carne, que llevaban una salsa bolognesa hecha por mi. Un poco especial, con bacon, cebolla dulce, cebolla picante, tomate frito, ajo, y un montón de especias. Esto también no terminan de cambiarlo. No se le puede poner ningún difusor. No se le puede poner ningún difusor. No se le puede poner ningún difusor. Este es el paradorcito, donde estuve el otro día. No se le puede poner ningún difusor. No se le puede poner ningún difusor. No se le puede poner ningún difusor. Yo voy a intentar llegar a Segovia. ¡No se le puede poner ningún difusor! No se le puede poner ningún difusor. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. No he visto esto, pero no he visto la valla. No he visto la valla. Así que bueno, me toca volver. Estoy un poco raro. Pensé que iba a encontrar una solución a lo de los petardillos. No ha sido así. Bueno, por lo menos ya he quemado a otro camino. Otro que se que no va a ningún lado. Estoy quemadillo por lo de las porras, sí. Se me está calentando la cabeza que es un gusto. Se me está calentando la cabeza que es un gusto. Yo había tomado un petardillo. Sobre. Un petardillo. Sobre. Sobre. Otro que se le insiste. Sobre. 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 Aquí queda a esperar. Bueno, vamos al lío. Acá cuando llega arriba, si llego, hay otra paradita ahí, en el banco, a ver lo que sale. Me quería salir sobre todo para probar después de grabar si he reducido a algo la vibración. Espero que sí. Porque si sigue sonando, malo. Malo. No. 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 me voy a tomar la cabeza Las mallas también son largas. Acabas de comer con las viales. Acabas de comer. Acabas de comer con las viales. Acabas de comer. 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 Acabas de comer.